Ay, como quisiera gritar Gritar que te quiero Pero prefiero callar Sé que no eres libre Por eso no quiero mi amor confesar Ay, ¿por qué te encontré? ¿Por qué no eres libre? Ay, ay, me enamoré De algo imposible Ay, si supiera Que me quieres Solo eso bastaría Y para pedir que me dejes Todo, todo Vida mía Ay, ¿por qué te encontré? ¿Por qué no eres libre? ¿Por qué no eres solo mía? Amor Ay, como quisiera gritar Gritar que te quiero Pero prefiero callar Sé que no eres libre Por eso no quiero mi amor confesar Ay, ¿por qué te encontré? Porque no eres libre Ay, ay, me enamoré De algo imposible Ay, si supiera Que me quieres Solo eso bastaría Para pedir que me dejes Todo, todo Vida mía Upload Abre Abre Upload Cielos Y Un 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 Gracias por ver el video.